Esta mujer lloraba ante el cuerpo herido de su esposo. Los vecinos alarmados llamaban a las líneas de emergencia para que lo atiendan. Un charco de sangre acompañaba la aterradora escena. Dos ciudadanos venezolanos baleados y tirados sobre la pista en la calle La Floresta, en San Juan de Miraflores. Estas imágenes demuestran la brutalidad del ataque, ocurrido aproximadamente a las 8 y 30 de la noche del último miércoles. Este hombre, que ya se ha herido de bala, se encontraba comiendo junto a su esposa y su hija, en este carrito color azul y de sombrilla roja, con el cual se ganaban la vida. Sí, un carrito, vende de pequeños. Ahí se quieren hasta tarde, trabajando la señora, hasta como hasta la 1 o 2 de la mañana se queda trabajando. De pronto aparecieron dos sujetos a bordo de una moto y dispararon a matar contra él y otro venezolano. Ambos heridos de gravedad fueron trasladados de inmediato al hospital Casimiro Ulloa, donde se encuentran con pronóstico reservado. Nosotros no podemos vivir en la inseguridad de esa manera. Bueno, haya sido lo que haya sido, lo que haya pasado, una vida es una vida de todas maneras. Lo indignante es que el atentado ocurrió también frente a los ojos de una niña. La niña se quedó traumada, porque yo he escuchado que estaba llorando, papá, papá y pobrecita. La niña es la más traumadita, pobrecita, pobre bebé. Pero esta mujer asegura que podría tratarse de una víctima más de los famosos préstamos, gota a gota. El ajuste de cuenta es lo único que sea, es lo único que se ajuste de cuenta. Son prestamistas, de presto y después a los dos o tres días aumenta, dos o tres días aumenta. Vecinos y comerciantes del mercado, los precursores piden apoyo de las autoridades de dos distritos. Y es que en esta zona limítrofe habría sido olvidada por ellos. Esta es tierra de nadie. Yo me voy para allá, surco, me vengo para acá, San Juan. Es que es límite de San Juan y surco. Y la verdad hay bastante inseguridad. La vez pasada igual entre chamos ahí al frente estaban acuchillando. Sí, ahí no, en pleno día. Hasta el cierre de este informe, aún las víctimas se aferraban a la vida en la cama del hospital Casimiro Ulloa. ¡Gracias!